Entérate de lo que vale tu intestino. La paradoja vegetal del Dr. Grandry es uno de los bestsellers sobre alimentación que se han hecho muy populares en los últimos cinco años y que ha tenido bastante influencia en todo el tema nutricional. El hilo de la trama son los peligros ocultos de los alimentos saludables que provocan enfermedades y ganancia de peso. Y el protagonista principal de esta novela de horror, y le digo novela de horror porque realmente horroriza descubrir con sorpresa que nuestros intestinos son la puerta de muchas enfermedades, dolencias y algunas de esas enfermedades muy graves e incluso mortales. ¿Pero qué es lo que hace nuestro intestino? ¿Cuál es su función? ¿Por qué es tan importante en este mantenimiento de la salud de todo nuestro organismo? Quédate con nosotros y entérate. Yo soy Sofía y esta es nuestra sección Piensa Sano de Naranja Verde. Una idea que me pareció muy importante en la lectura de este libro, La Paradoja Vegetal, fue un planteamiento que hace el Dr. Grandry. Y es el de que lo que pasa por nuestros intestinos no está dentro de nuestro cuerpo. No está dentro de nuestro organismo. ¿Qué? Esta fue mi primera expresión. ¿Cómo es que lo que está dentro de nuestros intestinos no está dentro de nuestro cuerpo? Pues según señala este autor, en realidad nuestro tracto gastrointestinal, que comienza en la boca y termina en la región anal, atraviesa todo nuestro cuerpo, pero como si fuera un túnel. Tiene una pared, una frontera, que es la frontera intestinal, que no permite que lo que está dentro de ese túnel penetre a nuestro cuerpo, a menos que sea aceptado por las células que protegen esa frontera. Este túnel está resguardado por dentro y por fuera por defensores de nuestra salud. De tal manera que nada entra ni nada sale por esa frontera sin que se efectúe un complejo mecanismo de selección y de defensa. En el interior de este túnel habitan millones y millones de bacterias, de hongos, de virus, incluso de lombrices. Pero todos estos bichos, en realidad, aunque estén dentro de nuestros intestinos, no están dentro de nuestro cuerpo, no están dentro de nuestro organismo. Es un túnel que atraviesa todo nuestro cuerpo, pero lo que pasa por el túnel realmente no entra a nuestro cuerpo, a menos que se lo permitamos o a menos que viole esa frontera. En fin, este planteamiento del Dr. Gandry, de que lo que está dentro de nuestros intestinos no está realmente dentro de nuestro cuerpo, es una idea que verdaderamente me sacó de onda. O como decimos acá en mi país, me movió el tapete. ¿Cómo funciona este túnel, este tracto gastrointestinal, en donde lo que está dentro de ese túnel no está dentro de nuestro cuerpo? Bueno, pues la pared intestinal, como les mencioné, en realidad es una frontera. Esa frontera tiene defensores, tiene guardianes, hay seres vivos que la están custodiando por dentro y por fuera. Ese túnel está patrullado por dentro del túnel y por la parte exterior del túnel. Por dentro del túnel tenemos la llamada microbiota. Esa comunidad de bacterias, de virus, etcétera, de bichos, de microorganismos, que viven dentro de nuestro cuerpo, en esa parte de los intestinos y que alrededor de dos kilos contribuyen a nuestro peso. Pues bien, estas bacterias, esta microbiota, son las encargadas de defender esa frontera. No puede pasar cualquier bicho, no puede pasar cualquier bacteria, no pueden pasar moléculas grandes, si no están seleccionadas y si esta microbiota no se los permite. Pero no solamente se encargan de patrullar eso, sino se encargan de los bichos malos. En ese túnel, lo ideal es que tengamos puros buenos vecinos, ¿verdad? Vecinos que nos van a ayudar a sacar la basura, que nos van a avisar cuando pueda haber algún extraño que se quiere meter a nuestra casa. Y en fin, todo lo que implica una buena vecindad. Pero la ventaja de esos buenos vecinos es que además nos cuidan de los malos vecinos, digamos, de los extraños, incluso de los enemigos. Ellos se encargan de no dejarlos prosperar, de no dejarlos que se asienten en esos lugares, de desplazarlos o bien de dejarlos morir de hambre. Claro, con nuestra ayuda, porque si nosotros los alimentamos, pues difícilmente se van a morir de hambre. Bien, pero por la parte exterior de ese túnel también tenemos defensas. Sabrían ustedes que el 70% de nuestro sistema inmunológico está allí, en la región intestinal, alrededor de nuestros intestinos. Hay algunos que sí entran a los intestinos, pero ese 70% sobre todo está por la parte exterior de ese túnel. Son glóbulos blancos que van a defender de cualquier intruso que diole esa frontera. Colaboran con la microbiota que está dentro del túnel. La microbiota es esa primer barrera, no deja que entren. Está la mucosa del intestino que atrapa lectinas, que atrapa bichos, pero si se cuelan algunos, entonces están los glóbulos blancos por dentro para defendernos. Podrán darse cuenta de la importancia que tiene el cuidado de esa frontera. No podemos descuidar esa frontera porque si se forman boquetes o fisuras, imagínense lo que puede pasar. Van a entrar indeseables macromoléculas y bichos que son patógenos. Y cuando entran macromoléculas desconocidas que se cuelan por esos agujeros que prácticamente se hacen allí, pues entonces vamos a tener reacciones inmunes, reacciones de respuesta inmunológica, que como se pierde el control, empieza, digamos que la frontera se hace una coladera, porque descuidamos atender a nuestros buenos vecinos, pues entonces empiezan a penetrar bichos indeseables, moléculas enormes que nos van a provocar reacciones alérgicas. Y lo más peligroso es que esa barrera de protección que está por fuera del túnel, cuando los vecinos que nos estaban cuidando adentro del túnel se debilitan, entonces van a entrar de todo y esas defensas que están por dentro, que son nuestro sistema inmunológico, que son los glóbulos blancos, digamos que le van a disparar a todo lo que vean que se mueva. Y pueden ser moléculas inofensivas, incluso moléculas que pertenecen o que van a ayudar a reconstruir, a reparar tejidos de nuestro cuerpo o bien algunos órganos. ¿Y qué pasa? Pues que entonces se van a atacar a esas células, a esas moléculas, y vamos a presentar enfermedades de tipo autoinmune. Muy, muy peligroso que suceda esto, porque son enfermedades bastante difíciles de tratar. Lupus, arteriosclerosis, artritis reumatoide, etc. Y todo por haber descuidado esa frontera vital. El Dr. Gunry dice que una forma fácil de saber si estamos teniendo boquetes en nuestros intestinos, lo que se conoce como intestino permeable, es si la persona utiliza papel sanitario o papel de baño o papel higiénico, como le llamen en el lugar donde ustedes viven, cuando desecan. Fíjense, qué detalle tan trivial y sin embargo es muy importante, porque dice este doctor que cuando esas personas utilizan demasiado papel para hacer la limpieza correspondiente, es porque sus intestinos están siendo violados como frontera. Mira, hay un intestino permeable que está haciendo que se forme todo ese lío. Bueno, ¿y qué se puede hacer para remediar esto? Bueno, hay maneras de remediarlo. Claro que cuando ya se llegó a una situación de intestino permeable, pues la alimentación que se debe de seguir no va a dar resultados de la noche a la mañana. Bueno, nos llevó tiempo dejar que se formaran esos boquetes en nuestra frontera. Ahora nos llevará un poco de tiempo reparar esos boquetes. Pero ¿saben con quién lo vamos a hacer? Con ayuda de esos vecinos que están dentro de nuestros intestinos. Y también con esa ayuda se va a reforzar nuestro sistema inmunológico. En el siguiente video hablaremos un poco más de lo que Hailey Conroy, una autora que también les he mencionado, en este libro habla de cómo podemos cuidar nuestros intestinos y evitar que esta frontera se convierta en una coladera para toda clase de organismos patógenos. Es todo por hoy. Hasta la próxima. Dedito arriba, compartir y hasta luego.